Roberto Camarín, grabador de un tema muy popular que en una época le daba a Chango Bateso, por ejemplo, que está actualmente presidiendo en Sudáfrica. Y en una época también lo grabó Mario Bazzano con sus guitarristas, y luego también lo graba Norma Susana, quien me lo puso. Una lejna sandista que se titula Coplas para un Corazón. Yo también la tengo grabada, lo que pasa es que nunca me gusta mi tránsito dinero, ¿eh? Como vale, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Bueno, ahorita está, copia pa' ellos, pues, lo hago con tu cámara. Estiradón de mi pecho, hace que luz con la vista agarra. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!